En el cielo ¿Dónde está el ló? Acá está el ló Muy bien El enano Ah, te dio cuadernos como nos No me acuerdo Pero por supuesto Por supuesto A ver Pero si era el enano y el gigante, ¿te acordás? No Ah Ah, ya entendí ¿Ya entendiste? No ¿Se acuerda? 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 Bueno, ahora a ver ¿Dónde quedó otro este recuerdo? ¿Quién? ¡Ahí! ¡Vamos, Abí!